El cierre de dos radios sigue siendo motivo de protestas en Pilar, un conflicto que incluso llegó a la justicia por las implicancias a la libertad de expresión. La marcha sumó a más voces para que el municipio no tome atribuciones que sólo el AFCA posee. Después de las elecciones del 5 de julio, el Ejecutivo Municipal, de una forma muy arbitraria, ha cerrado dos radios, dos FM de onda corta, que son las más escuchadas en nuestro pueblo y la verdad que nos identifican y que están en funcionamiento desde hace mucho. ¿Y ustedes han podido hacer algún reclamo, algún planteo al respecto? Mira, ahí los concejales hoy actualmente en función y un grupo de jóvenes igual que hoy se han manifestado por la libertad de expresión porque lo ven totalmente arbitrario a este cierre de estas dos emisoras donde nos identifican, donde habla de nuestro pueblo, donde bueno, después de dos acontecimientos puntuales y después de la elección del 5 de julio, fueron cerradas definitivamente. Por lo tanto, los reclamos son permanentes a nivel municipal y también en el Consejo Deliberante. Hemos hecho todos los planteamientos administrativos posibles, justamente recurriendo a las autoridades de Contralor que tienen entidad y competencia en este caso, que es el AFCA y la Agencia Córdoba Ambiente. Y asimismo, también en una cuestión de resguardo, nos hemos dirigido a los tribunales federales de Villa María presentando una acción de amparo, dando a conocer al juez de Villa María esta situación. Nuevamente marchamos varias causas, esta vez unidas, no solamente por el derecho a expresión, sino también se suma la causa de la memoria, porque aquí ha quedado solo un montón de escombros sobre lo que fue un centro de detención clandestina. Hay varias causas unidas acá que se suman a esta manifestación. Yo quiero recordar que hace un mes, un mes, que se clausuró FM Top, aquí en la ciudad de Pilar, junto con Tegua Rocks, que estamos los dos colegas aquí manifestándonos, y queremos pedir ayuda al señor gobernador directamente. Seguro usted ve alguno de estos programas, seguramente por las redes sociales o también por los periódicos puede informarse sobre lo que pasa en la ciudad de Pilar. Esto no es democracia. Sin derecho a expresión no hay democracia. Yo creo que de hace 30 años todos comprendimos de que estamos en un Estado de Derecho, que tenemos leyes que están superiores a cualquier ordenanza municipal, que todas las ordenanzas tienen que ser acorde con las leyes nacionales. Bueno, el municipio de Pilar no lo ha entendido así. Se maneja con una ordenanza de dudosa legitimidad. Nos hemos visto obligados definitivamente, ante la falta de diálogo con el Ejecutivo Municipal, a presentar un recurso de amparo ante la Justicia Federal. En el cual se pide que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 1166 del 2006, donde está en clara controversia con la ley de medios, y utilizando esa ordenanza, que digamos, obsoleta y contraria a derechos, el intendente ha clausurado las FM que estaban en el radio centro, en el radio céntrico de Pilar, y con esta acción de amparo se percibe. Declarar la inconstitucionalidad de esa ordenanza, denuncian la arbitrariedad de la aplicación de la ley en el municipio de Pilar, y el abuso de poder de parte del intendente que ha procedido, incluso, no solamente quedó con la clausura de la FM, sino que intentó el decomiso de los equipos de una de las radio que todavía se encuentra transmitiendo en nuestro pueblo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.